Nosotros como municipio de Valledupar hicimos la erradicación del proyecto de acuerdo para el presupuesto 2015 el día viernes de la semana anterior, que era la fecha límite para hacer esta presentación ante el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, a bien cuando recibió la información, le solicitó a la Secretaría de Hacienda y a su equipo de trabajo la socialización de este proyecto de acuerdo con el fin de ellos en el proceso del estudio de la información suministrada para el primer debate, la Comisión de Presupuestos vio a bien que nosotros nos acercáramos al recinto con el fin de socializar los puntos importantes de este presupuesto. Claro está que en el primero y segundo debate se van a entrar a discriminar los rubros, los destinos de la inversión pero a grosso modo es un presupuesto que da cumplimiento 1 a la ley 550 que es nuestro norte financiero como municipio por 14 años y así mismo cumplirle al municipio de Valledupar en las necesidades de inversión que requiere dentro de las posibilidades que da el presupuesto de la vigencia 2015. Un presupuesto de 459 mil millones de los cuales el 91% está destinado para inversión y el 8% para funcionamiento lo que quiere decir que estamos construyendo un presupuesto dentro del marco del compromiso del proyecto del señor alcalde entre todos lo estamos transformando que es nuestro plan de desarrollo último año de gobierno cumplirle a los acreedores frente al acuerdo de ley 550 y una restricción importante en el gasto de funcionamiento para la vigencia 2015.